¡Suscríbete al canal! Buenas tardes. Bueno, con respecto a la fatiga visual, hay diferentes formas de llamarla, de nominarla. En algunos casos se le llama cansancio visual, fatiga visual, pero como es por el exceso de las pantallas, se ha unificado síndrome visual informático. Todo es debido a que nuestro mundo, ya sea por trabajo, por estudio y por ocio, lo tenemos en un entorno cercano. Entonces, al estar con pantallas, ya sea tablet, computadoras, celulares, nos cansa la vista y se llama con ese término síndrome visual informático. Bien. Doctora, ¿por qué se da particularmente en los estudiantes universitarios? Se dan los estudiantes universitarios porque están estudiando de 9 a 10 horas, aparte terminan de estudiar y lo ocupan como ocio. Claro. O sea, como juegos, play, etcétera, siguen con los dispositivos electrónicos. Y eso suma, ponele entre 9 y 12 horas de estar con los dispositivos. Claro. ¿Y el cansancio se da lo mismo en formato papel que con la tecnología, con la utilización? Y con el formato digital es mucho más porque tenemos los dispositivos que emiten luz azul. Entonces, eso produce mucha fatiga visual o lo que denominamos síndrome visual informático. Bien. ¿Cuáles son los síntomas, doctora, de esta fatiga? Los síntomas tenemos síntomas externos y síntomas internos. Los síntomas externos tenemos el lagrimeo, ojo rojo, sensación de cuerpo extraño, sensación de arenilla, el paciente, o el estudiante, digo, el paciente, se refriea los ojos con la mano, sensación de pesadez, dolor de cabeza, somnoliencia, blefaritis, que es la inflamación del borde del párpado. A veces también estos síntomas y signos son por defectos refractivos, porque tienen por ahí miopía, astigmatismo, presbicia, por lo cual tienen que concurrir a su oftalmólogo de confianza. Claro. También produce ojo seco, que hay una cosa, diríamos, que el paciente, bueno, el estudiante, en este caso que estamos hablando de los estudiantes universitarios, se automedican con una lágrima artificial o un colirio que lo compran de venta libre, que eso la automedicación no está buena. Claro, no. Por eso es importante concurrir al oftalmólogo, al oculista, para que vea cada caso en particular, porque también va a determinar si necesita lentes, o por ejemplo, de los tradicionales o lentes de contacto. Claro, lentes de contacto, los tradicionales o si el paciente ve bien, usa un filtro de luz azul que se llama Blue Light, que eso es recomendable para los dispositivos electrónicos, ya que absorben el 90% de la emisión de la luz azul. Claro. En esa consulta también se indaga sobre la metodología que cada estudiante utiliza. Yo pido libros en la biblioteca, tengo que descargar formatos digitales, y en base a eso, lógicamente, es la prescripción que se va a realizar. Claro. Y ahí también, vuelvo a repetir, que se descubren los defectos refractivos, y por ahí, al hacer el examen oftalmológico, nos damos cuenta que el paciente no ve de un ojo, y con la visión binocular de los dos ojitos, y al tapar uno, no ve de un ojo, entonces, se da la refracción adecuada para cada paciente. Claro. ¿Esta situación de este estrés visual, de esta fatiga visual, se da en carreras prolongadas, en carreras cortas, o es lo mismo? Es lo mismo. Sí. El estudio es el mismo, en sí, la concentración. Claro, la concentración, aparte, el uso del celular es parte de nuestra vida. Exacto. Sí, sí, sí. Está permanente. La tablet, el celular, la notebook, y también, como usted decía, continuar con la vida, utilizar televisores, y todo esto influye, es como un vaso que se va llenando. Claro, en los juegos, en los niños. Exacto. Pero bueno, exclusivamente hablando de los universitarios, están muchas horas entre el estudio y el ocio. Claro. ¿Y qué recomendaciones podemos dar, doctora? Y las recomendaciones, hay una regla que se llama el 20-20-20, que es cada 20 minutos que el estudiante esté en la computadora, o en el dispositivo que esté usando, descanse 20 segundos y mire 20 pies, que serían 6 metros. Después, una posición correcta, con el caso de la computadora, a 60-70 centímetros, y con una inclinación de 15 grados, en el caso de las tablets o del celular, a 35-40 centímetros de distancia, eso es lo recomendable. Claro, eso es lo positivo justamente para evitar este estrés. Y desde ya, por supuesto, la visita al profesional, que es la persona encargada, la persona que va a poder llevar adelante justamente este diagnóstico y la situación. Doctora, le queremos agradecer muchísimo esta visita por todos los consejos que nos ha brindado, que son de suma utilidad. Muy amable. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. La visita de la doctora Lorena Mancini, aquí a Noticiero 9 al mediodía, con datos muy, pero muy importantes. La fatiga visual, aquí conocimos de qué se trata, en este caso, las recomendaciones para evitarla, y reiteramos siempre concurrir al especialista, estamos hablando del oftalmólogo.